Muy buenas chavales, hoy estamos aquí y vamos a hacer una partidica del Evolve con el Monstruos para que lo veáis porque acaba de salir en Free2Play era un juego de pago hasta ahora y nada, hace unos días que ha salido en Free2Play esto es una función nueva la segunda pues, la segunda me molaría apoyo, luego esta, luego esta, luego esta vale, esto es para elegir las preferencias a la hora de jugar la partida el tipo de personaje que queremos ser como veis aquí esto no podemos ponerlo aún porque no tenemos nivel 20 el modo caza es el normal vamos a tirarle aquí pone prefiere monstruo porque lo he puesto yo entonces si no hay otros que prefieran monstruo yo me tocará el monstruo pero veis ahí había otro que prefería monstruo entonces ya con cada personaje hacéis así para elegir a veces os tocará y a veces no nada, aquí podéis omitir el mapa, están eligiendo y tal pues este tío prefiere un monstruo también, igual no me lo dan tenemos desafíos y cosas para ganar personajes, moneditas de estas y tal y nada, para que veáis un poquito mira me ha tocado el monstruo, menos mal diseño predeterminado vale elegimos aquí cuatro punticos le voy a poner uno de estos este también es muy bueno ahí lo voy a poner ya todo vale y estas ventajas las vas pillando, jugando o te las compras con esto también jugando o pagando pero bueno ya sabéis como van estas cosas escalador rápido esto está bastante bien desbloquear es comprarle, mejorar es que ya la tenemos aquí no tengo ninguna y aquí tampoco y nada, vamos a ver como las gasta aquí el el evolve para el que no sepa como va el tema entonces tenemos que cazar a bueno, nos tienen que cazar ellos son como cuatro cazadores nos tienen que cazar antes de que evolucionemos del todo y destruyamos el relé es como una cosa que hay por la pantalla pero también podemos matarlos a ellos y ganar lo que pasa que claro hasta que no tienen nivel 3 fase 3 de monstruo pues no puedes sí que puedes pero te va a costar mucho matarlos y va a ser más fácil que te maten ellos a ti que tú a ellos así que nada vamos a ver que mierda hacen están tardando aquí mucho la peña a ver si eligen ya algo y vamos a intentar hacer una una caza buena ahí para que veáis un poco de que va el rollo a mi me mola siempre el monstruo porque lo demás lo demás es como un equipo y claro si no vas con colegas o algo es un poco más difícil porque cada uno va a su puta bola y tal y bueno ya los tenemos este sería el de asalto este sería el trampero el de apoyo y la médico estas son las mejoras que tienen yo tengo una mejora de nivel 3 este también este tiene una de 1 y estos no tienen a ver vamos a ir con la destilería vale pues nada estamos ahí lo primero que tenemos que hacer es salir de aquí porque van a venir y buscar ir buscando con el botón derecho utilizamos el olfato que es como un radar sale ahora ¿veis? ir buscando ya animalitos para ir comiéndonos los al tabulado miramos el mapa y con el 1, 2, 3 y 4 utilizamos las habilidades me parece que están llegando ya eso que se oye es el avión o la nave donde ellos aparecen es que no voy ni a buscarla vamos por ahí está ahí lo veis pues ahora ellos van a rastrearme van a empezar a buscarme a seguir mis huellas y demás y yo tengo que ir huyendo mientras pueda y alimentándome esta barra azul que sale ahí es la barra de evolución cuando lleguemos al tope podremos evolucionar y eso es lo que tenemos que hacer antes de que nos encuentren estos bichos vale este no es muy grande pero hay algunos bichos grandes que te dan mejoras que te dan eso como la mejora que yo llevo de de que coma más rápido pues diferentes mejoras vamos creo que los tengo pegados al culete estos pájaros si paso sin sin sigilo cerca de ellos saldrán volando y y los verán ellos en el mapa entonces sabrán que estás ahí así que hay que tener cuidadico vale vamos a seguir por aquí mismo y nada lo principal ahora es intentar no no encontrarnoslos huir de ellos y que no te vean y mientras ir comiendo a ver vamos a pillar de su fuego está cayendo una nevada del copón si saltamos desde los bordes de los desfiladeros y tal salta mucho más lo que nos permite desplazarnos bastante rápido vale no me fío yo mucho estamos ya ahí con la evolución vale vamos a escondernos aquí y evolucionar al siguiente nivel entonces ponemos aquí tres puntitos más en lo que queramos nunca podremos tener las cuatro al máximo y seguimos con lo nuestro estamos en nivel dos y ahora somos más fuertes podríamos incluso matarlo ya pero claro es bastante más difícil que en nivel tres así que vamos a seguir con el plan ellos tienen una cúpula que sale ahí cúpula lista que te pueden encerrar con esa cúpula si estás en su campo visión y al alcance y tal pero claro para eso tienen que encontrarte primero y tal y yo estoy por aquí de Stranginix a ver si lo viese no veo nada mira este tiene una mejora como un 80 más rápido que creo que ya la tenía pero bueno en fin vale vale ya vamos por la mitad de evolución vamos a seguir parece que no no se ha encontrado de momento estos perros no sé por qué no se los come pero bueno mierda la he liado ¿ves? he hecho que vuelen los pájaros y ahora van a venir para acá vale este también tiene mejora me lo voy a comer vale los ataques los ataques cuerpo a cuerpo ralentizan a los cazadores que te cagas también hay algunos monstruos así más grandes que te dan mejoras más mejores que aún no me he encontrado ninguno la verdad pero bueno estoy inflando aquí a mejoras con estos vale ya hemos llegado velocidad trepar vale vale ya hemos llegado al nivel vamos a escondernos vale no veo a nadie me esconderé por aquí vamos a evolucionar y ahora si si puedo iré al al relé ese que me aparece ya en el mapa que está aquí al lado por cierto y a destrozarlo míralo por ahí va uno ahora ya me da igual encontrármelos porque ya me curro y le escalfo aunque también te pueden matar ojo no os creáis que esto es jauja no están por aquí no sé muy bien dónde empezar a darle a esto dejamos pulsar clic izquierda y empieza a darle como no están aquí lo destrozamos enseguida cuando vienen le ponen como un escudo y tal miralo ya ha venido uno esto sigue sin escudo vale vamos a darle bueno lo que os decía esto ya es o matarlos o destruir el relé para ganar la partida este lo tengo ya prácticamente muerto estoy dando aquí la de Dios y me lo voy a comer me lo como y de aquí vienen los demás que van a pillar bueno pues nada el médico a tomar por culo la barrera se cae aquí lanzamos fuego nuevecito vamos a rematar a este ellos tienen reviven de vez en cuando pero si los matas varias veces al final no tienen nada que hacer vale y otro menos parece que queda uno nada más refuerzos en camino ahí esos que van a venir ahora sus coleguitas otra vez vale este está allí dándome gol pelo muy bien pues yo le voy a dar a esto pues nada y si no viene pues me lo cargo ahí vienen esto va a caer en breve vale ya me están disparando wow me están lanzando un mega ataque de estos vale vale me he cargado al médico que es lo más hijo puta que está dando por culo me he cargado al trampero si puedo me he escapado por poco me han revivido aquí al médico pero va a caer ya otra vez vale ha caído han caído ya casi todos vale ha caído otro y este va a caer bueno pues como os he dicho o destruyes el relé o los matas a ellos y de esto va un poco el juego con el monstruo hay diferentes monstruos con diferentes habilidades diferentes formas de jugar pero básicamente eso si queréis ganar con el monstruo es eso llegar al nivel a la fase 3 y tal y bueno aquí nos van dando moneditas todo el rollo con esto puedes comprar otro monstruo otro personaje armas tal y demás y así está el evolve stage 2 que ya os digo que antes era de pago y ahora está free to play y que como free to play está que te cagas aunque tiene micropagos pero puedes pagar o no y y eso y antes era de pago y eso DLC DLC yo que sé a mi me mola más como se ha quedado ahora y además que en las partidas se encuentra mucha más peña y tal así que nada chavales espero que os haya molado este pequeño muestra de lo que es el el stage 2 del evolve y nada nos vemos en el próximo vídeo